Música Hey muy buenas a todos amigos del youtube sean bienvenidos al primer video del 2018 Y esta vez estamos con Arena of Valor que sería pues el juego más similar al Dota 2 que podríamos encontrar en Android Y bueno yo ya me he logueado y he estado jugando por ahí unas cuantas partidas Y algunos dicen que si es similar con el Dota 2 pero yo nunca he jugado el juego del Dota 2 Así que simplemente juego y ya no hay más Tengo acá unas cosas que recortar Y bueno simplemente estoy aquí para mostrarles vean que wow el wifi si que está con trabajo aquí Pero vamos a ver como nos va una partida Me iba a decir que tengo la conexión demasiado baja pero igual se podría presentar con retrasos de la gente Y ya está Cabo de recalcar que para jugar este tipo de juegos se necesita un internet muy muy bueno Entonces yo no tengo yo simplemente tengo uno de 2 megabytes Así que vamos a ver que tal nos conecta y como nos va este juego Voy a meterme una partida para que vean de lo que trata este juego Voy a elegirme rápidamente el personaje Y listo Este es mi personaje Perfecto Vamos a esperar que caiga la partida Y ya arrancamos Con esto Vamos a esperar unos 30 segundos más o menos Quiero mostrarles como es la mecánica del juego A diferencia de Dota 2 Este juego tiene una mecánica muy muy dinámica Digamos que es una Un estilo de juego más amigable que el del Dota 2 Y es un poco más entendible creo yo O lo hace más entendible Ya que el sistema es el mismo Manar, recolectar, matar, tumbar torres Es lo mismo Simplemente Que el sistema es mucho más amigable y mucho más fácil de aprender ¿Por qué me he elegido este personaje? Pues porque ¿Dónde estoy? Ah sí Se llama Zepis No sé qué Pero bueno ¿Por qué me he elegido el personaje? Pues porque ya lo sé jugar más o menos a ese personaje Y creo que está entre los mejores No sé Junto con Valheim Así que si tú eres nuevo y vas a iniciarte a jugar en esto Pues te recomiendo esos dos personajes de primera Que son los mejores para empezar Bueno yo soy novato en este juego No soy el mejor Así que ya vamos a ver cómo es que Qué es este juego Están cargando todos los perfiles de los personajes Para poder conectarnos en modo online Esto tal vez sea un poco tardoso Así que yo voy a recortar el video en esta parte Y ya vuelvo cuando empiece la partida Creo O creo que sí se va Creo que sí Todos están cargándose ya Entonces Vamos a esperar a que nos cargue Creo que es el señor Chang'e Es el Chau Bueno ya estamos aquí Para empezar Yo creo que Sería mejor una espada de corte Ya que O bueno una armadura No vendría nada mal Bueno Me quedo con la armadura Vamos a elegir el primer poder Que sería este Bueno nos han dado una nueva arena creo yo Anteriormente no Ok Anteriormente no había estado en esta arena Así que bueno Vamos a ver Para que vean que este juego Si es realmente bueno Ahí aparecen algunos personajes Que si no tienes monedas Para comprar los ítems Pues vas y los tumbas a ellos Ok Aquí podrían darnos una emboscada Fácilmente Bueno Nosotros somos los rojos Y los otros son los azules Suponga Supondré Bueno el ping no está tan Bajo Que digamos Bueno tengo Wow 202 Así que me va a dar unos rasgazos Pero bueno Encima de eso Vamos a intentar Tomarnos Oh no No era para gastar esto Vamos a intentar Cargarnos a la torre Ya que ese es el objetivo fundamental Recuerden que estoy en modo online Así que Cualquier cosa puede pasar No soy tan bueno Mejor me retiro Ya que están a punto de matarme Voy a recuperarme Ahora espada Vamos a regenerar Ah ya lo juntaron Vamos a regenerarnos por aquí Vamos a obtener el nuevo poder Y bueno Básicamente es eso Simplemente matas a los otros personajes Te dan ítems Compras nuevos ítems Te vuelves bueno jugando Y bueno Te pueden matar Podrían matar aquí Vamos a ir a regenerarnos allá Ah si Cuando tienes la vida baja Y tienes la posibilidad de salir De la batalla Del campo de batalla Pues puedes venir aquí Y regenerarte Creo que así es en Dota 2 Yo no soy jugador de Dota 2 Ni mucho menos Sé de lo que hablan de Car y support Simplemente soy un aficionado Y bueno Este juego si que me llama la atención Yo tengo Dota 2 instalado en el PC Pero no Lo entiendo Entonces este juego Es como más amigable Para entender Y más amigable para jugar Y pues es Realmente increíble Como pueden apreciar Acá nos vamos a cargar al tipo No te me vas a escapar de mi Bueno tenemos que recargar el ulti Ok Ok Vamos a restaurarnos aquí Nos está bloqueando los poderes Ok Hemos cargado Posiblemente nos maten acá los pequeñines Vamos a restaurarnos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque estos también Si que nos matan Golpeamos y nos retiramos Ok perfecto Vamos allí arriba Que están intentando Vamos a cargarnos primero esta vez Que creo que si que nos da algo de monedas Si nos da algo de monedas Esta vez Aunque es un poco difícil cargársela Bueno Ok Creo que arriba están atacando Vamos a bajar acá abajo Porque acá abajo también necesitan ayuda Es difícil Saber que ítem me elegir Y también es difícil Ahora que me han puesto los rojos Ya que Creo que los poderes que les dan No afectan a las torres Así que bueno Una partida puede dar bastante Así que bueno Yo les explico básicamente Como es el juego Ya saben que los links Van a estar como siempre en la descripción Y bueno Ya me quedo aquí jugando a mi partida Y bueno hasta aquí sería el video de hoy chicos Si quieren monedas Pues aquí hay personajes Que pueden darnos monedas Para poder comprar ítems Y así No necesariamente Esos personajes son del bando contrario Sino que están allí Simplemente para matarlos Y darnos monedas Les voy a poner un ejemplo Si tú no les atacas a ellos Ellos no te van a atacar a ti Y bueno Ya me advirtieron de los lagasos Porque el internet está demasiado bajo Entonces bueno Yo me voy a quedar aquí Y básicamente Ese es el juego Elegir tu personaje Comprar ítems Para ser más fuerte Y no morir tan rápido Y ganar la partida Tomar la torre principal Que está allá arriba Esta torre principal Entonces ese es el objetivo Y bueno Hasta aquí sería el video de hoy chicos Espero que les haya gustado Se descarguen este juego La verdad es que realmente está bueno Cabe recalcar que este juego Correría Desde un gama media en adelante Un gama baja No creo que lo corra este juego Entonces Pues Tome esa precaución Antes de descargar el juego Y bueno Hasta aquí sería el video de hoy Nos vemos en un próximo video Yo soy Disflexioner Y hasta la próxima Adiós